La casona de la antigua normal fue la sede de la rueda de negocios denominada Compre Colombiano, actividad que hace parte del programa de promoción del mercado interno impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en alianza con la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, Propaís Así explican el principal objetivo de esta rueda de negocios Tiene primero que todo la rueda de negocios Compre Colombiano donde vienen 30 compradores del orden nacional grandes empresas, grandes superficies está como la 14 al máximo empresas de artesanías fuertes a nivel nacional empresas de agroindustria que están mirando que oferta hay a nivel regional para que ellos les puedan comprar Tenemos una agenda académica donde se está dando toda la oferta que tiene el Ministerio de Comercio en cuanto a compras públicas, en cuanto a fondos concursables de cofinanciación para apoyo empresarial donde se está dando todas las charlas de este tipo para esos empresarios para que conozcan que es lo que el Estado está en este momento ofreciendo para apoyarlos y hacer pues de sus empresas más competitivas y productivas El gobierno municipal de San Gil por intermedio de su mandatario dijo que este tipo de actividades representan un gran significado del papel que puede cumplir una ciudad como San Gil ante el entorno nacional Tenemos el compromiso del gobierno nacional, la seriedad de esta administración, la confianza yo creo que la presencia del Presidente de la República este año cerca de 12 ministros, viceministros, el director de Bancoldes igualmente el posicionamiento que ha tenido San Gil en las grandes inversiones por parte del gobierno nacional hace que esta administración se sienta satisfecha y orgullosa de lo que hoy en día representa San Gil para el gobierno Ha sido grata la presencia de microempresarios, dijo la directora del Instituto de Cultura y Turismo e indicó que en este día también se pudo formalizar la legalización de las empresas que no lo habían hecho ante instituciones como INVIMA, la DIAN, Cámara de Comercio, Cajazán las Secretarías de Hacienda, Gobierno, Cultura, Turismo el ICA, la Superintendencia de Industria y Comercio, SAICO y ASIMPRO que es donde se apoya a la población vulnerable, a la población víctima desplazada por la violencia en este caso tienen unos compradores específicos y ellos tienen el acompañamiento Uno de los gremios de comerciantes con sede en San Gil evaluó la importancia del certamen Estamos muy satisfechos, San Gil sigue siendo una vitrina comercial importantísima para el sur de Santander Esto consolida a nuestro municipio como un municipio capital del sur de Santander Estas vitrinas comerciales hacen que nuestro comercio interno se empiece a desarrollar y ver que el gobierno nacional con estas instituciones de orden nacional generen estos tipos de espacios son benéficas en todo sentido para la economía del sur de Santander